Música Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, cámara, y nunca me han dado na' Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, cámara, y nunca me han dado na' Si yo me pongo un batalón, una camisa con remiendo, se ponen a decir Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril Si yo me pongo un batalón, una camisa con remiendo, se ponen a destino Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un baguí Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, camarada, y nunca me han dado nada Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, camarada, y nunca me han dado nada Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, camarada, y nunca me han dado nada Cuando pateño el otro día por la avenida de la octava se echaron a reír Y le tiraban trompeteño a un profla que yo llevaba de los tiempos tristín Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, camarada, y nunca me han dado nada Que lengua más larga tiene la gente Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, camarada, y nunca me han dado nada Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, camarada, y nunca me han dado nada Si yo me pongo un matalón, una camisa con remiendos se ponen a decir Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril Yo me pongo en batalón, una camisa con el mento, te me ponen alentín Que lo que pasa es que yo tengo que hacer todo mi dinero, metí, tengo un banquín Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua cámara y nunca me han dado nada Gracias por ver el video